Hoy vamos a jugar a The Happy Heals Homicide El juego que te enseña que los asesinos en serie, dentro de lo que cabe, no son tan malos Porque tienen buenas motivaciones para hacer lo que hacen Estamos en la cinta de la cafetería Tenemos una furgoneta roja, la propia cafetería No nos queda otra que entrar, así que vamos allá Estamos cerrados, márchese No creo que quiera hacerte caso Vale, vamos a acercarnos a la cocina Oh, está haciéndose... ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Ya le he liado Ya me han matado Vale, repetimos Había un hombre haciéndose unas hamburguesas ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Me acabo de meter en el carrito! Se gira después de girar la hamburguesa Vale, perfecto Ese es nuestro indicador Le da la vuelta a la hamburguesa Y no está pasando nada raro Imagínate estar cocinando y que de repente un carrito de cosas se acerque a ti Y que te dé todo igual ¿Pero cómo lo va a matar si no tengo ningún arma? ¿Qué le va a dar con una hamburguesa? No sé cómo va a hacerlo Dios, es que lo tienes al lado, tío ¡Matar! ¡No! 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 ¿Qué dices? ¡No! ¡Le está tostando la cara! Se está transformando en Deadpool ¡Qué animal! Tío, qué bestia, de verdad ¡Madre mía! ¡Pobre señor! ¡Pero que él solo estaba trabajando! Y encima le ha hecho aceite en la cara ¡Dios! No, se ha pasado Se ha pasado 10 pueblos, tío Se ha pasado muchísimo Cinta 14 Hay feber Es como fiebre de el heno De la paja esta que hay en el campo Lo que comen los caballos ¡Malditas comadrejas! ¡Perdeos de aquí! Vale, no podemos acercarnos porque me va a pegar un tiro Necesitaremos una distracción Esos son trampas Si las piso probablemente moriré Así que no Vámonos por la izquierda A ver, ¿cómo hacemos que la fiebre de la paja no nos afecte? ¿Puedo coger esa cosa? ¡Ajá! He cogido el rastrillo Vale Y ahora con el rastrillo Podré quitar las trampas Quito una Quito otra Y quito la tercera ¡Perfecto! Se espantan los cuervos Dios, la verdad es que a mí las maizales así siempre me han dado miedo Mira, paja 2000 Es la cosecha ahora número uno Coger el pitchfork como la horca esta Y ya estamos armados para acabar con él Tenemos aquí la paja 2000 Encender la máquina Escóndete Corre, 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 corre ¡Ay, que no me puedo esconder! ¿Dónde me escondo? Vale, escondido Pero él va a venir por aquí también ¿Se va a encontrar conmigo? No, no se ha encontrado conmigo Dice ¡Sospechoso! ¡Adiós, señor granjero! ¡Dios! Lo va a tirar ahí dentro, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! Pensaba que solo le iba a dar con el rastrillo ¡Ah! ¿Qué dices? Parece esto un SCP El bloque de paja humana Cinta 15 Stalker nocturno Estamos en el metro junto al policía que investiga mi caso Y estoy yo ahí al fondo Se bajan en la parada ¡Mira! ¡Es que está ahí! ¡Dios, pero policía! ¿No ha sospechado a un tío con una máscara de payaso? Síguela No la pierdas Vale Vamos en la oscuridad más absoluta Que no me vea, por favor Se da la vuelta Pero, sorpresa Yo sigo en la oscuridad Bien, bien El acosador nocturno funciona ¡Ay! Cuidado, colega Vale Sigo oculto en la oscuridad de la noche Así que no puede verme ¡Corre, corre! ¡Escóndete! Ahí está Escondido No puede verme Pero está como matando a gente No sabemos aún el contexto de por qué acaba con estos Vale Sigo escondido Estoy ahí de espaldas ¡Uy! Se ha asustado Se ha asustado de... Ahora sí que está asustada, ¿eh? ¡Cuidado! Vale Quietecito en la oscuridad ¡Uy! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto, quieto, animal! ¡Corre, corre! ¡Escóndete! Está muy difícil esta, ¿eh? Es súper tensa Vale Se da la vuelta ¡Corre, corre, corre, corre! Mientras el policía no se entere de dónde estamos ¡Qué cabrona! ¡Ha sido caminando! ¡Ah! ¡Mierda, la he perdido! ¡Qué fuerte! Ha sido lista ahí, ¿eh? Me ha hecho todo el lío ¡Ah, ahí está! Vale Se va a dar la vuelta Estamos ahora como en un atasco de coches Sí que iré lejos ¿Por qué se ha bajado en una parada tan lejana a su casa? ¡No! 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 ¡Mierda, me ha visto! ¡Ah! Pero ya es tarde Ya no puedes esconderte No hemos arrinconado Tenemos una tubería en la mano Lo sentimos, señora ¡Alto! ¡Quieto! ¡Oh, no! ¡Tío, se estaba haciendo el dormido! ¡Ya te tengo, bastardo! ¡No! ¡Aléjate de mi camino, detective! ¡Estás bajo arresto! ¡Solo te lo detiré una vez más! ¿Pero asesino qué dices? ¡Yo soy la muerte! ¿Qué está diciendo? ¡Se apagan las luces! ¡Maldita sea! ¡Vaya, vaya, 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 vaya O sea que todo era una trampa del policía Seguro que la chica esta era un cebo Vale, volvemos a la parte de la policial Happy Heals Homicide Inspeccionando las evidencias A ver Aquí está el asesino de la paja Tenemos que buscar las evidencias Hate Death Inspeccionar Él se está poniendo cada vez más agresivo Buenos días, Brian Espero que tu estómago pueda soportar esto Justice Escrito en la paja Uy, qué susto me han dado los pollos estos A él le gusta matar de manera creativa Es muy sádico Nada puede detenerme de darles lo que ellos se merecen La muerte es su regalo Estar en una especie de camino por... de venganza Y le hacemos una foto al bloque Nombre de la víctima Bill Mac Sawyer Causa de la muerte Bill Macer El hacedor de cubos de paja Registro criminal Ninguno Hostias, ¿y ahora? La víctima no tiene registros criminales El asesino no es un vigilante ¿Por qué la víctima tenía que morir? ¿Cuál es la conexión entre las víctimas? ¿Por qué quiere venganza? Podría volver a por la chica Madison Carpenter Ella tendrá protección Y pone la sonrisa pálida Se ha cargado un inocente esta vez A un pobre granjero Sospechoso Cinta 16 No loose ends Como que no dejar cabos sueltos Ah, está observando a la tía Está la guardia policial Tiene protección Calle Elm Street Uh, los gnomos Siempre son buena señal, ¿eh? Aquí tenemos un collar Es una cadena Coger la cadena Muy bien ¿Qué tenemos que hacer con esta cadena? ¿Con quién acabaremos hoy? Bueno, tenemos que ir a por la chica Uh, hay que ser súper cuidadoso Le vamos a dar con la cadena Meterse en el coche ¿Tienes los donuts, Dave? ¡Asesinar! ¡No! ¿Qué dices? Mantener posado Z Nos está ahorcando con la cadena Dios, qué muerte más dolorosa, tío Madre mía, pobre hombre Y ya está Se ha quedado totalmente pálido Encuentra a Madison Adiós, señor Tenemos que ir al piso de arriba A ver si aquí hay algo que nos pueda ser útil No, no hay nada más Madison Ya no tienes protección especial Maddie Esperemos que no tenga armas Porque si estos Estados Unidos Probablemente las tenga ¡Uy, un bate! ¡Ah, hostias! ¡Cabrona! ¡Hostias! ¡Eh, esquivada! Vale, esquivamos Esquivamos nuevamente Vale, esquivada Es malísima Y se va corriendo Coge el bate Ahora sí Es nuestro momento ¡Ay! He lanzado el bate ¡No, tío! He sido lento lanzando el bate Ahora sí Coge el bate, coge el bate ¡Lanzar bate! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué animal! Lo siento, Madison ¿Por qué tenías que irte corriendo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Ey! Aquí hay algo Aquí hay algo más Aquí he hecho que lo siente No está contento de haber asesinado Cinta 17 ¿Qué tal, doctor? Espera, espera, espera ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido eso? La muerte ha sido súper violenta El matazo en las escaleras Pero... Pero la conocía De algo muy personal, ¿verdad? Mata al doctor Hawkins En el hospital de St. Hill ¡Ah, mira! Un cartel Buscado el payaso Pues no quiero Quitar el póster Vaya, el payaso que necesita terapia Bienvenido O sea, que ya me conocen Dices, tío, ya me conocen aquí Ya, ya tengo aquí un amplio historial Encuentra a Hawkins En el primer piso Pero... ¡Si está la policía ahí! ¿Por qué la policía no dice nada? Puerta cerrada Ir al interior del baño de los hombres Vale, vamos a quitar el cartel Freddy estuvo aquí Pone en el baño Ir al interior ¡Pero qué cojones! ¡Hostia! ¡Hay otro payaso! Eh... ¿Qué tal? Vengo a sustituirte Y eso El otro payaso flipando ¡Jejeje! Bueno, hasta luego, eh Cuídese A ver, vamos aquí al interior Tenemos una lista Leer el clipboard Vale, jefes de departamento Doctor Johnson en medicina Tal, tal, tal Y Doctor Hawkins en surgery Mira, el Doctor Burgis en cardiología Burgis es el apellido de Jason De viernes 13 Surgery Hemos llegado ¡Qué mal que el payaso pueda ir Por donde le dé la gana Sin ningún problema! Vamos al baño de mujeres Esto es un poco sospechoso Meterse al baño de mujeres así porque sí Pero bueno, nadie nos ha dicho nada Así que ningún tipo de problema Puerta cerrada Puerta cerrada Entendido, Doctor Hawkins Ajá Así que es ese de ahí Es el de las gafas y el bigote Ir al interior Otro cartel de se busca Quítalo Mira, he conseguido el... Un logro Most wanted Perfecto Ya tenemos el logro desbloqueado Lo siento, señor Solo pueden pasar los cirujanos por aquí Necesitaremos ropa de médico A lo mejor puedo ponerme Estas batas de aquí No, tío ¡Qué locura! Ya soy cirujano de repente Buenas tardes ¡Hola, Larry! Nuevo corte de pelo Literalmente tengo una máscara blanca, tío Ah, esta que es un desfibrilador Sí ¿Y ahora qué? Aquí vamos a desfibrilar Vale Vamos allá Lo siento Ha llegado tu fin Quitaré el cable Esconderse Corre, 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 corre Ah, y ahora cuando venga el Dr. Hawking ¡Ratatatata! Está flipando el Dr. Hawking ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahí está Lo siento Toma electrochoque ¡Luz! Pobre hombre, tío Madre mía Los ojos Los ojos Eso pasa en la vida real Si se te pasa de electricidad Si te dan un electrochoque tan gordo Milicia de metal Cinta 18 Bar del loco Jack Tenemos aquí las motos de los moteros Obviamente Power off Uy No se ha quitado la luz Se van a enfadar Se van a enfadar muchísimo Vamos a entrar por la ventana Ahí está Qué guapo, ¿no? Un bar de metal Está todo oscuras Está todo muy oscuras ¡Uy! Un pavo fumando ¿Me estás buscando, cabrón? ¡Cogedlo! Cuchillazo Vamos, vamos ¡Ay! ¡No! ¡Tío, qué tonto! ¡Madre mía! ¡Apuñaladísimo! ¡Cogedlo! Vale, ahora sí, otra vez Vamos allá A botellazos ¡Dios! ¡Otra vez! ¡Pero cómo lo hace! Venga, acércate Uno menos Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Malditos heavy metaleros! ¡Coge el cuchillo! Vale Ahí está Quedan solo tres Y el otro sigue fumando tan de chile Están masacrando a sus clientes Y le da todo completamente igual Bien Venga No tengo que ponerme nervioso Vamos Solo quedan cuatro más Venga, tres Solo tres No la puedo liar ahora Vale Me estoy poniendo nervioso ¡El último! ¡No la cagues ahora! ¡Bien! ¡Malditos bastardos inútiles! Hay una ballesta Ahora soy Daryl Vale Tengo que ballestear ¡Atrás! ¡No era yo! ¡No fui yo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, maldito bastardo? ¿Cómo que no? ¡Pao! Pero ya está Hombre No te cebes Tres ballestazos ¿Pero cómo se pasa, tío? Es un bestia Lo está Lo está colgando de la pared ¡Madre mía! ¡Qué bruto que es, tío! ¡Es un bestia! Kill em all Cinta 19 Pero es una referencia De un supermercado El limpiador Se marcha Del supermercado Y aquí aparezco yo Soy un maniquí ¡Oh, no! Happy wear Se llama esto Como ropa feliz A ver Hay un par de maniquí Esto bonito En el centro comercial Está cumpliendo un sueño De cuando yo era niño Que es quedarse encerrado En un centro comercial Coger la almohadena ¡Dios! Pedazo de herramienta Eso va a ser un maniquí ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Me la van a jugar Flashbang out Está lanzando una granada De estas cegadoras ¡No! ¡No! ¡Dios! ¿Y me fui? Hostia, venían los swats Y todo ¡Él ha desaparecido! ¡Dividíos! Me encuentro una forma De salir Por aquí Por el agujero ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Qué vienen? 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 Esconderse Desesconderse ¡Oh, no! Esconderse Vamos, payaso Aguanta ¡Uy! No lo mates aún Que aún queda otro detrás A ver Si se marchan Hostia, que tengo uno de encima ¡Ay! Vale Be careful Cuidado, payasito Ahora sí ¡Asesinar! ¡Toma en toda la cabeza! ¡Madre mía! ¡Qué animal! ¡Uy! Juguetitos de niños Go inside ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! Encima ha sonado el peluche Vale Prepárate, eh Que se vienen los swats Me siento como si estuviera jugando El FNAF ¡Ahí está! Martillazo en toda la cabeza Es brutal el sonido Juguetes de Larry ¡Hola, niños! Soy Larry No me importa ¡Ay! Romper la cerradura Ir al exterior ¡Mierda, mierda, mierda! ¡La alarma, la alarma! Hay un montón de lugares Convenientemente puestos Para que me esconda Me tiene súper tenso este juego Tío, estoy harto Pero me encanta el sonido De cómo los golpea ¡Pong! Son los peores policías De la historia Los peores swats Que han podido ver En dos ¡Ay, coño! ¿Pero por qué hablo? ¡Wow! No han dudado Un segundo Me han acrimillado Estoy harto de todo esto ¡Pown! Vale, ya no tienes que trabajar más Romper aquí Uy, me puedo meter ahí dentro ¡Hostias! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y ahora? Coger como rehén ¡Dispárale! ¡Lol! ¡Qué guapo! Estamos usando al prisionero Como rehén ¡Hostias! O sea, estamos usando al poli Como rehén Y ya está todo Escuartizado encima ¡Qué guapo! Mira, pelis de The Alien De Fantasma De Wolf ¡Dios! ¡Qué tremendo, tío! Súper gore eso, eh Vale, nos hemos ido Al piso de abajo De alguna manera Coche policial Los swats Conducir el coche De los swats ¡Madre de Dios! ¡Qué animal! Tío, pero esto eran ya policías No te preocupes Aquí estarás a salvo ¡Pfff! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Hostia! Aquí estarás a salvo Dice Somos el oficial de policía Vamos a inspeccionar Las nuevas evidencias Buenos días, Brian Pobre chica Caerse y morir Es que Si no comierais tantos donuts Y trabajaseis más Pero es que son un desastre Vale, evidencia Número dos ¿Ves? Ahora firmado con un Lo siento Se arrepiente de este asesinato A ver Le tiró un batazón Toda la nuca Eso no puede haber sido Un accidente El animal Un cuchillo con sus huellas Una foto de clase De grupo de De Madison El instituto Westpile Un minuto Estas son la mayoría De las víctimas Era un asesino De bullying Ese colegio Fue quemado Hace un año Todo esto se conecta Era un chaval Que estaba asesinando A los bullies De su clase Todas las víctimas Fueron al colegio Westpile O tenían un trabajo allí Ese colegio Se quemó Hace un año Debido a motivos desconocidos El 30 de junio Del 82 Todo el mundo salió vivo Pero una sola persona El monitor John Wade Su cuerpo nunca fue encontrado ¿Podría ser el asesino John Wade? Clamando venganza ¿Acaso él culpa A las víctimas De su muerte? Parece ser que a él le gustaba A Madison ¿Por qué todo el odio Hacia el resto? 30 de junio De la 82 Vale Esto es un flashback Hay un regalo Con moscas ¿Has vuelto a dejar Un regalo Asqueroso de nuevo John? Vaya ¡Ew! Él da tanto asco Le hacían bullying Al conserje Tío Aléjate del despacho De profesores Maldito rarito Ve a limpiar los baños Idiota ¡Mua! ¡Ey! Tío raro Limpia esta mierda Joder tío Le hacían bullying Al pobre conserje Buenos días señor Wade Me encantó su regalo Gracias Y esta era la única Que le hacía caso Que lo trataba bien Deja a esa chica sola Capullo Vaya Vaya O sea que era una venganza personal Mira Tenía la foto de la niña Algún día estaremos juntos Algún día Y ahí ya tenía La máscara de payaso No te preocupes Mi amor A ver Si que es un poco creepy El hombre este ¿no? Y suena la alarma De incendios Empieza a incendiarse El colegio Y entiendo que nadie Le hizo ni caso ¿Verdad? ¡Buah! Tío Se le ha incendiado Donde vive él Claro Y por eso está tan enfado Con todo el mundo Tío Has incendiado Todo este lugar Joder Solo quería Molestarlo un poco ¿Deberíamos ayudar Al raro del conserje? ¿A qué le importa? Salgamos de aquí Ahora mismo Encima Y hicieron ellos El fuego Que alguien me ayude Grita Pero esto si que es Pasarse ya De hacer Una chiquillada O hacer un bullying A esto Cinta número 20 Conoce A quien te ha hecho Ahí está Ya se ha transformado En lo que es Coloca las trampas Y mira Está jugando A nuestro juego Está viendo la cinta Coloco Una trampa Colocamos Otra trampa Claro Porque ahora viene El policía Vale Trampas colocadas Coge un arma Es que ahora va a venir El policía Al colegio Se viene Se viene la pelea Contra el policeman Cinco minutos antes Ya está el policía Armado hasta los dientes Preparado para acabar Con el tío este Se supone que el colegio Se había quemado Pero aún había alguien vivo Disparar la cerradura ¡Poun! Ahí se van los cuervos Ahí es cuando él ya nos ha escuchado Ir al interior Maldito psicópata ¿Dónde te encuentras? Disparar Vale Evadir la trampa Bien Una Dos Tres Tienes una pistola Tienes que conseguir ganarlo Cuatro Y por último Ahí está Cinco Vale Aunque le va a esperar Le va a meter un martillazo En toda la cabeza Este debe ser el lugar Donde él vive Está haciendo cintas De sus asesinatos Maldito bastardo Parece ser que él Se ha metido En esa rejilla de ventilación Todos los episodios Que hemos visto Han sido sus propias cintas Voy a por ti detective Mierda 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 ¿Dónde está? No lo veo No lo veo A la derecha Vale Tiene un disparo ya En toda la nuca Cuidado 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 Policeman Izquierda A la derecha Vale Es muy difícil este Es muy difícil este combate ¿Ves? Ahí va más rápido Uy Cuidado Va rapidísimo Va rapidísimo Al fin Ahí está Cabrón Iba súper rápido Atrapado Pero espero que no muera Porque necesitamos interrogarle Hay que sacar información Muy bien ¿Has conseguido Hacer tus investigaciones? Lo siento Siento decirle esto Señor Pawalski ¿Qué ha pasado? El cuerpo Ha desaparecido No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde está el cuerpo ahora? Entonces Eh The Happy Hills Homicide No fastidies que hay final abierto Pero cómo puede desaparecer un cuerpo Con 18 balas No tío No puede ser O sigue vivo O a lo mejor es que tiene un cómplice Es una de dos Ahí está Míralo Está mirando desde el colegio Sigue vivo O tiene un cómplice Todo listo para The Happy Hills Homicide Parte 2 No Qué tremendo Pero qué policías más incompetentes Estarían comiéndose un donut Seguramente Estarían ahí Ya está Trabajo bien hecho Hora de comerse el donut Mientras tanto el asesino Alejándose lentamente Pues bien Este ha sido el final de Happy Hills Homicide Espero que os haya gustado Comentad vuestras teorías Como siempre Gracias por haber visto el vídeo Gracias a los miembros del canal Que siempre están apoyando el contenido Gracias a ellos Puedo seguir haciendo más vídeos Y he pensado en ti He dejado un vídeo Aquí en medio Para que lo veas Ve a verlo Antes de que se me caiga la garganta Ay